En la ciudad de Lerdo, Durango, surgió Lady Grua, una mujer que se aferró a dejar su camioneta tras un operativo de alcoholímetro. La noche de este sábado, en el Boulevard Las Cruces, una pareja a bordo de una camioneta fue detenida para revisión. El conductor rebasó los límites permitidos de alcohol, por lo que fue detenido y su unidad fue asegurada, motivo de enojo de su acompañante, quien a gritos pedía que a ella le hicieran la prueba, ya que no podían llevarse su camioneta porque tenía que ir por su hija hasta Torreón. Su marido le pidió un taxi, pero la enojada mujer, en lugar de abordarlo, se subió al lugar del conductor de su unidad. Aferrada al volante, la grúa hizo lo suyo y se la llevó con todo y camioneta al corralón.